¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de seguir esa progresión tras aguantar con un futbolista menos la segunda mitad va a arrancar cuando lo consideran los colegiados Ugarte Ruiz y Bustos Caparros esta segunda jornada en su segunda mitad va a arrancar Leo con Coro con Joan, con Mimi, con Kiki con Kike y con Zamo y David Ramos con el mismo guardameta, con Medina junto a Manu a el dorsal número 10 al autor del gol a Samu el capitán Santi y tienen que jugar en inferioridad que ya ha finalizado mira, pues esa normativa me la he comido yo con patata, chúfer Sí, bueno, a ver se supone que cuando una inferioridad no ha acabado el tiempo reglamentario porque había acabado antes la primera parte pues hombre, lo normal es que continúe en el siguiente tramo de encuentro Y así ha sido con este inicio de la segunda mitad ya ha recuperado al futbolista que había perdido tras la expulsión de Gabi y en breves instantes tendremos al Cerrojo para conversar un ratito con nosotros de cómo está viendo lo que está siendo este Fútbol Sala Valdepeñas 2016 2016 2017 ya lo tenemos aquí José Contreras lo primero dártela enhorabuena hoy ha recibido un homenaje yo creo que lo sabía todo a tu familia menos tú Hola, buenas tardes Adri pues la verdad es que sí que ha sido toda una sorpresa yo no me esperaba ni mucho menos que me diera un homenaje y tampoco que viniera toda mi familia para agradecerme todo lo que he hecho en el Fútbol Sala y bueno pues solo decir que estoy muy agradecido tanto al club como a toda la afición por todo por todo lo que me ha querido y bueno pues ya se ha dicho más de una vez que aquí tiene un aficionado más y que bueno que soy de Valdepeñas de aquí hasta vamos Me decía fuera de micro a ver cómo lo vivo muchos nervios Sí, la verdad es que el partido ha empezado ha empezado bien y bueno pues te tranquilizas un poquito pero bueno yo creo que este equipo va a la talla y el equipo lo veo bien un equipo muy sólido y se han ganado los objetivos A pesar de desaprovechar ese 3-0 inicial es que hay que ver que el Rivas puede parecerse a lo que fue el Valdepeñas en el año de su debut de un equipo sorpresa que se planta ahí con buenos jugadores con una buena base ojo al Rivas Sí, tiene una buena plantilla sabe a lo que juega el entrenador está con un entrenador que lleva muchos años en esto está muy bien trabajado gente joven con mucha ilusión y bueno creo que va a dar a guerra en esta categoría Para José Contreras ¿candidatos para el año que viene a estar en primera división? Es que hay muchos la verdad es que la categoría ha aumentado en calidad creo que hay equipos muy fuertes como el típico Elche Betis se refuerza muy bien Segovia y luego siempre pues bueno hay campos difíciles para Rulo, Portollano va a ser muy complicado ganar fuera de casa pero bueno se ha hecho una plantilla amplia y sólida y bueno para luchar por los adjetivos ¿Creía el Cerrojo que era tan querido en Valdepeñas en el momento de recibir esa placa y corear la afición José Contreras? La verdad es que no porque bueno han sido dos años que para mí han sido muy intensos pero bueno no dejan de ser dos años y me siento muy agradecido al club y a la afición por todo el aprecio que me han dado desde el momento que llegué y hoy pues bueno lo he verificado con la placa y la verdad muy contento y muy agradecido Grandísima persona mejor profesional ahí está José Contreras muchas gracias por atendernos y que sepas que Valdepeñas siempre será tu casa Muchas gracias a vosotros y gracias de corazón Pues muchas gracias a El Cerrojo a José Contreras esas palabras de agradecimiento a lo que ha sido su afición a lo que ha sido su equipo y sufriendo como todos en este arranque de temporada 18 minutos y 18 segundos para llegar al final del partido ha salido Rivas Chúfer un poquito con ganas de dar guerra Sí, bueno ha salido más enchufado en esta segunda segunda parte yo creo que sobre todo con muchísima más atención no cometiendo errores que ha sido lo que le ha penalizado en los primeros minutos del encuentro y bueno yo creo que como bien ha dicho José Contreras es un equipo joven y los equipos jóvenes aprenden rápido de los errores Nos comentaba nuestro compañero de Crónica José Ángel que si había habido alguna cartulina yo estaba hablando con Contreras no me he percatado ¿ha habido alguna cartulina amarilla? no lo ha visto pues no lo hemos visto decía José Ángel que había sido amarilla para Mimi no lo hemos visto estábamos hablando con el cerrojo que ha recibido esa sorpresa esa placa a sus años como profesional y a sus dos últimos años como jugador del fútbol Gonzala Valdepeñas y no nos hemos percatado bueno esperemos que no vea otro por si las moscas primeros dos minutos de la reanudación 3-2 en el electrónico ha salido el Rivas con ganas de plantar guerra y está Ibarra luchando con el veneno el rechazo es para Joan importante ver que de momento hoy aquí en Valdepeñas Schufer Pedro Coronado en la portería no hay rotación peligro, peligro, peligro Palomares fuera bueno sí Coro va a seguir hoy en portería la verdad que está trabajando muy bien al igual que Gonzalo pero como bien hemos comentado al principio la lesión de Gonzalo pues en pretemporada cortó su preparación y tiene más ritmo de partido Coro como decía Contreras no hay rival fácil se crea la gente como decía Contreras fuera de micrófono y me decía antes que en Narón se iba a ganar fácil no pistas complicadas Narón, Ferrol, Puerto Llano y ojal Menjíbar que le plantó batalla al Puerto Llano el pasado fin de semana y que hoy seguro va a ser un duro escollo para el Cidade de Narón en tierras jienenses esa va a ser la última visita de la temporada esperemos que buscando ese premio del ascenso bien de manera directa viene el playoff ruge ahora el complejo deportivo virgen de la cabeza 17'36 ahí está el teniente coronel Mimi retrasa Pablo Ibarra tocando con su compañero Miguel Medina vuelve la pelota para el jugador propiedad de Magna que se quiere marchar de Quique pero la pelota es para Joan Joan para el niño de la casa este para el teniente coronel al final la pelota no es ni para Quique ni para Joan balón para el Rivas Valderrec.es con el fútbol Sala Valdepeñas una temporada más con la narración de sus partidos y con las entrevistas a los mejores de ambos de los encuentros y también recuerden en nuestra página web y en las redes sociales muy activo fútbol Sala Valdepeñas siempre de la mano de nuestro encargado de prensa de Chusfer ahora se quería marchar Samu el autor del primer gol madrileño pero se le hizo pequeño el campo y el balón es para el equipo de Leo Herrera descanso para el veneno vuelve Fer ya pone la bola en movimiento y por segunda vez en el partido dice el colegiado que ahora estaba rodando el balón en el saque de Joan y el balón es para el Rivas bueno estamos viendo que el Rivas se ha entonado un poquito que no se está viendo el arranque de partido que había tenido el Valdepeñas achuchando la portería de Medina vamos a ver porque queda muchísimo partido y el Rivas va a vender cara a la derrota de un momento 3-2 en el marcador ahí estaba Ibarra ataponado como no Mimi Coro Joan Mimi Quiquezer Medina Manu Samu Ibarra y Palomares balón de esquina para el Rivas ahora se queja Coro de que no había tocado el balón con cabeza Jesús hay que tener paciencia no hay que ponerse nervioso resultado a favor pero el equipo debe jugar a lo que está haciendo se preparan Cayo y Dani Santos si bueno yo creo que tiene que tomar cuenta de lo bien que lo hizo en los primeros 10 minutos los primeros 12 minutos de la primera mitad en el que el equipo jugó muy bien jugó muy compacto muy equilibrado tanto en ataque como en defensa que salía bien de la presión y ahora mismo le está costando mucho salir de esa presión 16 y 37 para llegar al final del partido Valderrec punto es el Rivas quiere reaccionar tras levantar un 3 a 0 3 a 2 en el marcador ahora buscaba ahí a su compañero Palomares Larios pero muy atento en líneas defensivas ese pulmón que es Fernando Ballester París Fer que puede estar cojeando que puede estar una mano vendada pero que rinde y da al 100% por esa camiseta que la considera su corazón azulón la va a poner Rivas la va a poner Larios buscando balón para la sorprender gol gol de Samu balón a Samu que le pega y entre las piernas se le cuela coro se abre otro partido desperdicia un 3-0 el equipo de Leo Herrera vuelve a marcar Samu ya lleva 2 3-3 madre mía como se pone el partido Jesús bueno jugada de estrategia despiste del Valdepeña y gol de ya lo hemos dicho los errores se pagan caro sea el equipo que sea y lo está volviendo a cometer Valdepeñas ya lo tuvo en el error de coro con el gol de Paul Ibarra y ahora otra vez el gol de Samu a balón parado hay que tener mucho cuidado ahí va coro ahora recortando ahí a Raúl y no puede buscar a Dani Santos no se ha querido complicar coro pero ha tenido ahí la sangre fría de recortar a Raúl balón de banda para el Rivas se abre otro partido valderrec.es 3-0 mandaba el Masey Castro con el doblete de Joan y el tanto de Quique ha empatado el Rivas con el doblete de Samu y el tanto de Pablo Ibarra la afición que no se rinde nunca y que va a seguir animando el equipo a pesar de ese 3-0 que ha desperdiciado podría haber falta dice el colegiado que balón para el Rivas que se le había marchado el balón a Dani Santos vuelve a la carga el equipo de David Ramos envalentonado tras aguantar el minuto y 50 segundos antes del descanso con un hombre menos aguantar el resultado y empatar en el inicio de esta segunda mitad balón para el Valdepeñas hay que tener paciencia Jesús no hay que impacientarse 3-3 en el marcador hay que tener mucha cabeza sí hay que tener paciencia no volverse locos porque quedan todavía poco más de 15 minutos del encuentro y todavía se le puede volver a dar la vuelta al marcador ahí está Dani Santos consigue evitar que salga la bola andándola por la línea de fondo de la portería de Rivas que intentan empalentonar al público empalentonando también a su equipo pone la bola en movimiento Medina toca con el Larios Larios que se la va a dar a Manu recibe de nuevo el 8 ahí está tocando ese balón peligro, peligro, peligro ha rebañado muy bien Dani Santos pedían falta ahí estaba Cayo el último en tocar pedía Cayo que había sido un jugador de Rivas la pelota es para Medina de momento 0 faltas Valdepeñas una Rivas va a recibir Larios tiene que ser un fortín como decía Leo como decía Zamo como Feri Joan tiene que ser el complejo deportivo virgen de la cabeza un año más Jesús un fortín no se deben escapar los puntos hay que levantarse detrás a lo mejor el equipo un poquito tocado tras ese 3-0 pero ahora 3-3 sí, a ver el equipo tiene que que empezar a despertar eso está claro ese balón es para Coro que va a volver a iniciar el juego jugando en corto con el teniente este para Fer Fer que buscaba a Dani el balón ha golpeado en Mimi y ahora tapona Fer está tocado tras el tanto de Samu tiene que levantar el público a su equipo está tocado el equipo de Leo Herrera ahora el mismo míster intenta animar a sus jugadores diciéndole hay que salir hay que levantar la cabeza dalderrec.es fútbol sala Valdepeñas 3 Rivas fútbol sala 3 ahí está Santi la pelota para el autor para el bigoleador de Rivas que se la va a regalar Samu a Cayo quiere iniciar el juego Cayo Albert ahí está Cayo se quiere marchar del propio Lario sigue Cayo y el último en tocar según el colegiado ha sido el brasileño balón para los de David Ramos bueno pero Cayo se ha arrancado ahí con la calidad que atesora siempre y que va a demostrar a lo largo de la temporada se le marcha el balón ahora a Samu que le va a dejar su puesto al capitán perdón a Pablo Ibarra y de distancia Fer 14-43 los resacas intentando levantar a la afición un poquito fría atrás el S3-3 en el electrónico cuando el Valdepeñas mandaba 10 en el final del primer tiempo 3-0 ahí va Dani Santos que remata prácticamente con el tacón de una manera muy rara Mimi ahí está el último en tocar ha sido Raúl posesión por lo tanto para el Valdepeñas descanso para Mimi entra Jota vuelve a la carga Almase y Castro hay que tener tranquilidad ahí está Fer recibe el asesino del área se la va a dar a Cayo ahí está Cayo que se la va a Fer moviendo la pelota el equipo del fútbol Sala Valdepeñas intentando levantarse vuelve para Cayo bueno que se levante dice el árbitro ha sonado aquí la patada que le han soltado a Cayo y ahora otro recadito para Fer empleando ahora el juego brusco no de manera violenta pero llegando al límite a los balones el equipo de Ramos mueve la pelota Almase y Castro ahí está Cayo Alves bola para Fer Fer buscando el movimiento de Santos ese balón que buscaba Jota pero aparece muy bien Miguel Medina fuera del área con la testa que ruge el complejo deportivo virgen de la cabeza se lo pide el veneno y ruge rugiendo el templazulón el infierno de la mancha pide distancia a Cayo 13-41 protestaba Cayo ya ha visto ya vino amarilla Gabi por no respetar la distancia marcada por el colegiado y luego se fue a la calle pide Cayo la distancia todavía va a jugar en corto se la va a dar a Fer Fer que busca a el propio Dani Santos bueno casi se lian al final entre Larios y Medina saca rápido Medina esa estudia Coro madre mía ni Jota ni Coro ni Ibarra finalmente el balón por la línea de fondo saca rápido Coro tocando con Fer partido ahora de descontrol en el complejo deportivo virgen de la cabeza buscando Fer a Cayo muy atento Miguel Medina pidiendo intensidad pidiendo garra Fer a sus compañeros que se levanten ver como el Rivas ha empatado al comenzar la segunda parte con ese segundo tanto en su cuenta particular en el día de hoy de Samu ahí está Fer bola para Dani Dani Santos vuelve la pelota para el pulmón para Fer Fer que se la va a dar a Cayo 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 sigue con Fer Fer buscando arriba el propio Dani Santos la va a ganar Ibarra la pelota es para Larios que se la da su capi ahí está Santi la va a taponar Jota Jota para el asesino que quería de tacón darse la Jota pero el Rivas la recupera Sastuya con el pecho coro se la va a Dani Santos ante la presión de Santi sale jugando el fútbol sale a Valdepeñas ahí está Cayo Alves se la quiere hacer a Ibarra pedía falta pues no la pide dice el colegiado que no la hubo vuelve a llamar al delegado Rodrigo a decirle algo del banquillo yo sigo diciendo temporada tras temporada se levantan los dos banquillos y siempre le llaman la atención al del Valdepeñas no le va a entender nunca ahora pide calma a Rodrigo a los que están de pie calentando como Gonzalo Cheli Juan Anizamo y Gonzalo recriminándole algo a David Ramos al igual que Andrés Parada ahí está Jota tocando con Cayo Cayo con Fer Fer con Dani Santos ante la presión de Santi no lo ve claro vuelve la pelota para el pulmón el que lo derrocha todo el que da el corazón ahí va el pelotazo ahora que se ha llevado David Ramos tras ese balón rechazado por su jugador 12-41 3-3 en el marcador doblete de Joani Quique los goles del Valdepeñas doblete de Samu e Ibarra los goles del Rivas próximo fin de semana la visita una cancha complicadísima la de Uma antequera y el siguiente partido recordamos ante Liberia Toscal Tenerife que no será en horario habitual que son las 6 y cuarta aquí sino a las 7 y media de la tarde ahí está Dani Santos que se la quiera hacer a Santi peligro que roba el balón el capitán de Rivas ahí está Santi llegó a tocar coro está tocado tocadísimo que se ha hecho con el control del partido Rivas Jesús sí se ha hecho con el control y bueno que cada ocasión en la que pierde el balón Valdepeñas crea peligro Rivas estamos ahora con eso de la confianza ahora está falta de confianza el Valdepeñas y Rivas está en la cúpide la parada ahora de reflejos de coro el balón mordido de Ibarra que desvió hacia su portería sin querer ser que reflejos de coro que evita el cuarto vuelve a la carga pone el balón en movimiento el equipo del Rivas Fútbol Sala cuidado esa jugada la vuelve a sacar Fer ahora la buscaba Cayo se la va a acabar llevando Ibarra Ibarra buscando un compañero se la quiere dejar de tacón a Raúl al final salva la bola no se le marchó a Ibarra va a andar para el Valdepeñas se marcha Cayo entra Zamo y ahora entra Mimi por Fer bueno va a haber cambio completo porque también están preparados Joan y Quique y se prepara Iván Hernández en el equipo de Rivas ahí está Mimi con Jota de nuevo para Miguel Castilla teniente coronel Mimi que balón de Dani Santos ahí está el asesino del área ahí está Dani tapona el capitán Santi ahora se para se para el crono porque hay que colocar la portería que ha descolocado el jugador de Rivas que pase de Mimi Jesús a Mimi si le dejas pensar tiene un desplazamiento en largo espectacular al estilo Gerard Piqué la pelota para el Veneno juega estrategia demasiado alto ese balón para pegarle Zamo banda para Rivas bueno tiene que reaccionar el Valdepeñas Jesús poquito a poquito parece que con intento de garra corazón y sangre el equipo tiene que recuperar sensaciones algunas sensaciones que transmitió en la primera en la primera parte en los primeros minutos que han desaparecido se han diluido por completo últimos 12 minutos 7 segundos en Valderec.es sigue el resultado con el que prácticamente se inició la segunda parte con el empate de Zamo 3-3 en el marcador ahora tapona ese balón de Iván Zamo vuelve a ser posesión un periodo más adelantado para Rivas ya juega Iván toca para Santi de nuevo para Iván ante la presión de Zamo presionando arriba el Valdepeñas Santi tocando para Ibarra Iborra perdón Ibarra no Iborra ese es el del Sevilla ahora dice el colegiado Ugarte Ruiz que hubo falta la primera de esta segunda parte del equipo valdepeñero saca rápido Ibarra ya la tiene ahí el propio Raúl va a recibir el autor de uno de los tres tantos Pablo Ibarra el jugador cedido por Magna Europea como nos ha dicho nuestro compañero Chusfer y aparece creo que ha sido entre Mimi y entre Coro cuando ya estaba con la caña de pescar para empujarla Raúl se marcha Dani Santos entra el niño de la casa ahora mismo además de Coro Mimi Zamo ha ganado el partido desde que se hizo desde que el equipo del Rivas marcaba el primero ahí la va a robar Joan se la va a llevar Mimi ahí está Mimi sigue Mimi con la bola que se ha hecho un lío peligro ahora el robo de balón de el Rivas ahí está Iván Hernández desde Estudia Zamo rebaña como puede Zamo hay que tener cuidado con las pérdidas porque sale envalentonado el conjunto madrileño cuidado ese saque rápido atento ha estado Quique porque estaba ahí Joan a punto de llevarse el rechace tiene que retrasar Ibarra para Medina Medina que la va a poner arriba y esa no va a ser para nadie sino para Pedro Coronado en saque de portería 11-21 Valderrec.es achucha la afición Valdepeñera queda muchísimo partido se lo digan al Valdepeñas que iba ganando 3-0 y era el mismo el resultado es de 3-3 ahí está Zamo tocando con Joan de nuevo la pelota para el veneno pero se anticipa Raúl tiene que rugir el infierno de la mancha no es partido fácil en Narón se ganó en una pista que te puede quitar una liga y aquí esto tiene que ser un infierno tiene que ser un fortimbo el balón de Mimi perdón de Mimi sí para Quique Quique para Joan Joan de nuevo para Quique no te compliques Quique luchando ante el propio Santi y buscaba el balón al punto de penalti para que llegara el veneno pero taponó muy bien el capitán 11 minutos para llegar al final del partido Valderrec.es segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala quien dijo que iba a ser fácil dos años en segunda los dos luchando por el ascenso primero en el playoff ese balón de Mimi le pegó con la zurda Joan desviado a la derecha de Miguel Medina que ya juega en corto con Ibarra Ibarra que se la va a dar el propio autor de dos goles a Samu ya recupera el Valdepeñas ahí está Mimi se la va a dejar a Quique se mueve Samu que ya recibe ahí está el veneno el veneno se la va a dar de nuevo al teniente el teniente al Pichichi podría haber falta dice el árbitro que no hubo nada se le escapó la bola el capitán peligro ahora Iván Hernández presionado por Mimi salva la bola Iván y aparece San Pedro Coronado para taponar ese balón ahora la carga el Valdepeñas ahí está Quique y se la quita del medio Manu apareció el ángel sí apareció Coro en el mejor momento bueno porque es que la jugada era muy peligrosa y la verdad que ha tapado muy bien abajo ahora se equivoca ahí buscando a Samu Joan ahí está Samu tocando con Manu este con Ibarra Ibarra de nuevo buscando Albi goleador Samu que se la quita del medio balón para el fútbol Sala Valdepeñas saque de banda destacar que ahora mismo en el banquillo está Cayo con la camiseta por todos los jugadores estrategia siempre hasta en el banquillo Leo Herrera ahí está el veneno Samu luchando con Samu al final la tapona Samu pero la vuelve a luchar Samu Jesús tú que has estado en los entrenamientos esta semana bueno y durante toda la pretemporada toda la temporada yo creo que el plan de Leo Herrera ha salido a la perfección en el inicio pero ahora yo creo que se la ha desmontado un poco sí yo creo que ahora mismo el plan que había desde un principio pues bueno se ha terminado dando la vuelta se ha visto en tu contra ahora mismo porque ahora la posición del balón está muy repartida roba la bola ahora perdona ahora me lo cuenta Schufer ha robado muy bien Quique la pelota es para el veneno vamos veneno tiene que sacar la brocha gorda para pintarle un poquito un golito a la portería de Rivas ahí está Samu Samu se la va a dar el pichichi el pichichi no lo ve claro y ahora ni para Samu ni para Mimi porque ha aparecido por ahí Manu para taponar vuelve a la carga el fútbol sale a Ciudad del Vino ahí está Joan tocando con el teniente coronel Mimi Mimi para el veneno el veneno no te complique Samu luchando con Palomares sigue luchando el balón es para el Valdepeñar de nuevo vuelve la pelota para Joan pillado con las redes sociales dando también el partido para los seguidores que no pueden asistir al infierno de la mancha completamente lleno en el día de hoy ahí está Joan que se la quiere hacer a el propio Iván Hernández dice el colegiado que el último en tocar fue el pichichi balón para Rivas el ambiente del pabellón a pesar de que está tirando la afición también un poquito contagiado con el equipo bueno yo creo que está expectante es un ambiente más de expectación más que de desrevercencia como hemos tenido acostumbrados en este en el infierno de la mancha como lo hemos bautizado de alguna forma yo creo que los únicos que están tirando hoy de la gente un poco en la Peña autoresacas y el resto de peñas pero la gente no se temía de contagiar ni por el juego ni por el ánimo de las peñas claro es que a ver no vamos a decir claro Rivas es un buen balón de Zamo tenía una falta que no van a conceder ahora no es para Coro no vamos a decir anda Rivas un recién ascendido le metemos 8 claro todo el mundo es un recién ascendido vamos a meterle 8 pero el Rivas es un señor equipo que buena salida de balón ahora ahí va Joan 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 el derribo de Santi y debe ser cartulina para el capitán de Rivas va a ser amarilla va a ser amarilla se estaba relamiendo Joan para pegarle y le zancadilleó en el mismo momento que Joan ya estaba con el gatillo ruge el infierno de la mancha 8'54 nueva cartulina amarilla del partido ha recibido el capitán Santi jugada estrategia Joan preparado para pegarle en un palo Cayo en el otro Kike molestando junto a Cayo Mimi ahí va Joan jugada estrategia Joan 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 a la barrera el rechace Joan Campeón del mundo y de Europa Oh mi capitán Joan Linares Marca el hack trick Marca el tercero Ocho cuarenta y cinco para llegar al final Marca el pichichi Hack trick de Joan Maldepeñas 4 Rivas 3 Jesús Bueno, te falla la falta Pero te coge el rechace y te mata Es lo que tiene Joan, tiene el don del gol Y eso nunca se pierde Se tiene o no se tiene, se nace Con ello y Joan nació con ello Y morirá con ello 8'38 para llegar al final Vuelve a colocarse por delante En esa falta que cometió Santi Al rechace como decía Chusfer Olió la sangre el pichichi Y ya lleva 5, 2 en Narón y 3 hoy Ahora tiene que apretar la afición Porque el Rivas no se va a rendir Muy bien, Fer ahí ante Palomares 4'3, el hat-trick de Joan 8'26 Y ruge el infierno de la mancha Espectacular ambiente Tapona muy bien, Dani Santos Roba Joan, ha taponado Santi Bola para el asesino Ahí va Dani Ahí va Dani, 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 Dani Tapona Medina Se le quedó atrás ese balón A la segunda de Joan a Dani Y le dio tiempo a replegar líneas Al equipo de Rivas Se prepara Jota para entrar Ahí juegan corto Ahora no se entiende Dani con Joan Banda para Rivas Descanso para Santi Entra Ibarra Ruge el infierno de la mancha Esa es tuya, Cayo Se la va a dar a Dani Santo Ahí está Dani Ahí está el asesino Bola para Cayo Se cruza espectacular ahí Manu Llaman a las urgencias ahora Porque el pelotazo a Bocajarro Que ha recibido un aficionado Ha sido de consideración Ha recibido un aficionado Un auténtico pelotazo Ahora los aplausos parece que está Bien Ahí está Joan Protegiendo la pelota Para Dani Santos Saque de banda finalmente Parece que se ha recuperado Sin más ese susto Porque vemos a Quiquillo En la pancarta Somos Quiquillitas Como no Su lugar reservado Que pedía las asistencias médicas Ahí está Joan Buscando arriba a Dani Santos La tapona Manu Hay que estar metido en el partido Ahí está Palomares Protege Joan Qué bien Joan Qué bien Joan Que le recrimina ahora La patadita que le ha soltado Palomares Balón para Coro En saque de puerta Entraba Jota Ahí está Coro con Cayo Cayo para Dani Se le marcha el balón a Dani 7'43 Ahora pide amarilla a Manu Para algún jugador del Valdepeñas Que ha desplazado el balón 7'43 Masei Ferguson Bodegas Fernando Castro Fútbol Sala Valdepeñas 4 Rivas Fútbol Sala 3 Ahí está Ibarra Esa es tuya Coro Quiere salir rápido con Ibarra Ahora en el suelo Junto a Cayo El Valdepeñas Ahí está Dani Bola para el pulmón Ahí está Fer Bola para la garra Sigue Fer Fer luchando Sigue Fer Sigue Fer Madre mía Le están dando hasta en el Carnet de identidad Sigue Fer No va a acumular ni una Luchando Fer Bola para Cayo No le van a pitar ni una arriba Ahí está Jota Vamos Jotita Sigue Jota Sigue Jota Sigue Jota A veces acumulan alguna Jota la saca atrás Bola para Fer Fer le va a pegar La saca Medina No pita ni una No acumulan ninguna De las dos patadas A Fer y a Jota La va a poner Dani Santos Buscando a Cayo La va a sacar Palomares Peligro, 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 peligro Amarilla para Fer Claro Lo tenía que hacer Fer Se ha hecho hasta daño en la mano Lo tenía que hacer Fer Se marchaba Ibarra ante Coro Y Amarilla para el pulmón Para Fer Ahora recibiendo también Asistencia médica en el banquillo Por parte Del aficio Joan 7-0-6 Para llegar al final Esto no está decidido Ni mucho menos Marcó Joan Consumando su hat-trick Fútbol sala Valdepeñas Cuatro Rivas Fútbol sala Tres Habla Larios Con su capitán Santi Cuidado Cayo en el palo Atento de Manu Fer seguro Atento de Samu Y en la barrera También muy atento Se la juega estrategia Que puede hacer Larios Tocando para Santi O incluso para el propio Samu 7-0-6 Valderrez Punto es Ahí va el equipo de Rivas Se la va a dejar Santi A Larios La saca Coro Si no era uno para otro Era otro para uno Y lo hizo Santi De tacón para Larios Rechazo muy bien hoy Gran partido completo De Pedro Coronado Ahí está ese balón Ese rechace No sé en quién la sacó Coro Ahí está Bueno Ahí está Cayo No van a pitar ni una Sí La ha pitado el colegiado Digo Si no pitan falta Se iba Igual que Un trailer Cayo Alves Y ha sido derribado Por Ibarra No por Por Samu Cartulina María Para el dorsal Número 10 Derribas Por ese derribo Cuando se iba Loco hacia el portal Madrileño Cayo Alves 6-56 Valderrez Punto es Fer en el Valdepeñas Gabi por partida doble Con la consiguiente expulsión Samu Santi Y el meta Suplente Vélez La han visto en Rivas La cartulina María De momento A 6-56 Dos faltas Valdepeñas Tres Rivas Ruja el complejo deportivo Virgen de la cabeza Ahí está Dani con Fer Fer con el brasileiro Ahí está Cayo La tiene que hacer Cayo Madre mía lo que ha hecho Cayo Y a punto de llevarse ese balón La pelota finalmente Era para Samu Pero recupera el pulmón Fer Fer con Cayo Cayo Mira Fer Mira Fer Ahí está Fer 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 La saca muy bien El guardameta Qué partido tan completo Está haciendo Fernando Ballester Parés Sí Partidazo de Fer Que pide el cambio Ya Ya lo dije yo Durante la retransmisión Del partido de Narón De que La baja de Quiquillo Va a hacer de que Tanto Fer como Mimi Se exprimen al máximo Todo el tiempo Que estén Y ya Fer estaba Ya que no podía El hombre Después de todas De las faltas Que tuvo que hacer Y demás Ha pedido el cambio A Mimi Y bueno Refresco para estos Seis minutos que quedan Roba la bola Jota Ahí aguanta Ante la presión De tres rivales Joan Se la va a dar Dani Dani Santos Toca con Jota Este De nuevo para Mimi Ahí está Mimi De nuevo con Jota Mimi Toca al Valdepeñas Ante la presión madrileña Vuelve a recibir Miguel Castilla Mimi Con Dani Santos Este con Joan Cuidado la presión de Samu Toca para Jota Jota que Buscaba a Dani Santos No te compliques De nuevo la pelota Para el asesino del área Este para el Pichichi El Pichichi con el teniente Teniente coronel Miguel Castilla Ahí está Mimi Toca con Jota De nuevo para Joan Pim pam pum Tocando el equipo binatero Ahí está Joan Joan con Jota Bola para Joan 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 La saca Miguel Medina Jesús Está tan a gusto El Valdepeñas Que se está gustando Sí se está gustando Y yo a lo mejor No sería el jugador Que más minutos juegue Probablemente sería a lo mejor Demasiado parcial Pero el partido que está haciendo Jota También es para hacerlo mirar Porque los minutos Ahí está Dani Salto Gol 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 Asesino 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 Dani Santos Aprovecha el balón Ante su ex equipo Y no lo celebra por respeto Porque subió con él a segunda Marca el asesino del área Marca Dani Santos 5'27 para el final Pide perdón a sus ex compañeros 5'3 Jesús Bueno El que faltaba para la fiesta El que faltaba para la fiesta Dani Santos En el pichiche de la segunda división Vene Grupo Cuarto La pasada campaña Faltaba por mojar Desde aquel hat-trick Que nos dejó en infantes En pretemporada No había vuelto a marcar Y hoy Ha vuelto a la senda Del gol 5'19 para llegar al final 5'19 para llegar al final No sé si ha sido Joan El que lao se pase Pero a la media vuelta En la frontal Adelantándose a cualquier gesto Que pudiera adivinar Miguel Medina La colocaba Y el asesino del área El tío que huele la sangre Dani Santos 5'3 en el marcador Se abre un poquito Pero queda mucho Rivas ya Ha levantado un 3-0 Igualando el partido Vuelve a la carga Rivas David Ramos Hablando en el banquillo Con sus suplentes Seguro que La variante del portero Jugador está siendo tratada No consigue al final Que salga la bola Ibarra Y pedía una posible falta De Mimi Ahí está el veneno Mimi Quique De nuevo para Mimi Sigue Mimi Da para perder Mimi Ante el propio Samu Ahora no se entiende con Ibarra Pero consigue reaccionar Ibarra Lucha con él Quique Sigue Ibarra 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 La pelota para Samu Pero no Llega el 10 Balón para el Valdepeñas Ahora Importante la brecha Que se ha abierto Jesús Más cómodo el Valdepeñas Y más enchufado el pabellón Sí, bueno Ahora ya La comunión Esa simbiosis Entre Entre afición y equipo Vuelve a recuperarse La afición Se reengancha Por el buen juego En los últimos minutos Del equipo Y bueno Y la afición Pues Lo premia Animando todavía más Intenta Rivas levantarse Vemos a uno de sus jugadores Con la camiseta De portero Jugador en el banquillo Y creo que es al capitán Santi Pedro Santísimo Coronado Que ahora se queja De un golpe Para el juego Le ha dado la boca Del estómago Ese intento de Disparos con la zurda De Ibarra Le dice ahora Le dice ahora Chele a Gonzalo Schufer Calienta Le dice Gonzalo La ha dado Pero un ratillo Que se está ahí Que yo creo que lo necesita El equipo Si ahora es un momento También de parar el partido De Poner la cabeza fría Saber de que quedan Menos de 5 minutos Y de que Muy probablemente David Ramos Ya está Negociando en su cabeza La opción de portero De jugador 4'38 Valderre Punto es Más 6 Bergusón Bodegas Bernando Castro Fútbol Sala Valde Peñas 5 Hacktrick de Joan Quique y Dani Santos Rivas Fútbol Sala 3 Doblete de Samu Y Pablo Ibarra Hablando David Ramos Con su portero Miguel Medina Ahí está Jugada de portero Jugador En la estrategia De David Ramos Está protestando Rodrigo De que ha salido En el lugar no adecuado Ahí está Larios Portero jugador El Capi Santi Se la va a dar A Palomares Ahora es cuando Tiene que apretar la afición Ahora es cuando Tiene que apretar el infierno Ahí está Palomares La bola para Raúl Buscaba ahí algún compañero El propio Manu No se entendió con Palomares Sigue protestando Rodrigo La acaba de echar a Rodrigo Venga hombre Acaba de expulsar El colegiado a Rodrigo Y no ha hecho nada No ha hecho nada Rodrigo Y la acaba de expulsar Le estaba diciendo Jesús Rodrigo Al Mesa Que han hecho mal el cambio El portero jugador Y lo echa Yo no he prometido De que este año No iba a hablar mal De los árbitros No iba a hablar mal De los estamentos Así que No había hablado mal Pero Como dijo Un entrenador del Betis No de futbolsal Si de fútbol Hace poco tiempo Que se lo hagan mirar Los jefes de los árbitros Tiene fiebre Chúfer Tiene fiebre Me dice que no va a hablar Esos son los primeros partidos Eso es la tensión No Hay que reírse jocosamente Porque la expulsión Que pongan en el acta Lo que quieran Habrá Por protestar Porque otra cosa No pueden poner Muy enfadados Ha ido Rodrigo Por esa expulsión Bueno Sobre todo Chúfer Rodrigo Casi a final de temporada Sustituyó A Dani Cañadas En la posición de delegado Y la verdad Que yo creo que ha hecho méritos Para ser expulsado En tiempo récord Antes que Dani Cañadas Y la verdad que No ha empezado Con buen pie Lo ha empezado Con mala suerte Tuvo mala suerte El año pasado Y este año Pues bueno En el segundo partido Lo han expulsado Bueno Esto se va prendiendo Al fin y al cabo ¿Sabes cuando te tienes que Dar un punto en la boca O mirar la forma En la que protestas? Pues se lo tienen que mirar El colegio de árbitros Pero no se lo van a mirar Porque algunos Se pueden equivocar Por aquí me equivoco Por aquí me equivoco Unas veces te dan Otras te quitan Pero otros Son muy malos Son muy malos 3.38 Para llegar al final del partido Escuchen Porque esto es Valdepeñas 3.38 Creo que el tiempo muerto Ha sido de Leo Si no me equivoco Ahora mismo ¿Qué le puede decir Leo A sus jugadores Mente fría Cabeza caliente 5.3 en el marcador? Bueno, yo creo que van a hablar Del portero jugador ¿Saben cuáles son las opciones Que pueden tener? Bueno, lo han trabajado Durante la semana Tanto en vídeo Como en pista ¿Cuáles pueden ser Las opciones Del portero jugador O de juego de 5 De David Ramos? Y bueno Estará encargándose Leo De dejar todos los detalles Claros Para que el equipo Esté Cada Los 5 jugadores Que estén Incluyendo al portero Estén muy atentos Para que no se escape nada Y alguna jugada Que tenga preparada Rivas Pues bueno Puedan recortar distancia Corofer Mimi Zamoquique Ahora mismo en pista Y en el equipo de Rivas Que ya sale con Santi Como portero jugador Junto a Palomares A Manu A Raúl Y a Larios Bueno, el tiempo muerto Lo ha pedido Rivas Para el portero jugador Y no Leo Herrera Pero habrá aprovechado Leo para decirle Eso es su jugador Lo que ha comentado Schufer Ahí está Santi Tiene que rugir Dos expulsados En el día de hoy Gabi en Rivas Y el delegado Rodrigo En el equipo Pina 0 Raúl La pelota para Larios Larios para Santi A punto de robar el veneno Quiere sacar rápido Y al final va a tener Que pedir distancia No la pide El balón es para Mimi Que intentaba sorprender Mimi Hay que apretar ahora Se ha quedado Santi En portería Y eso va a hacer el equipo Binatero con Quique Y con Fer Se ha complicado la vida Santi Dándose la Manu La puede robar Quique Vamos Quique Que pena Se le marcha el balón Balón para el Valdepeñas Estamos mira Ahora mismo estamos con Rodrigo En el delegado Que se ha tenido que subir A la zona de la grada Y Rodrigo La pregunta que todo el mundo se hace Porque para una vez Que a lo mejor no se ha protestado Una jugada Yo creo que tú estabas protestando Que el portero jugador Se había sacado Se había realizado No en el lugar Que se debe realizar Por eso te echan No si la protesta Ha sido solamente Que el jugador número 20 Que está haciendo portero jugador Al hacer el cambio Ha tirado el peto al suelo No se le ha dado el portero en la mano Entonces eso es sanción Es tarjeta amarilla Es lo único que iba a decirle al Mesa Educadamente Le he dicho Mesa ha tirado el peto fuera Nada Ha llegado el árbitro Y me ha expulsado Me ha dicho que ya Me había avisado antes No sé cuándo Ugarte Ruiz El señor Ugarte Ruiz Las palabras del delegado Expulsado Por una queja Dentro de la educación Que requiere este tipo de eventos La que le ha dado Rodrigo al Mesa Y ha sido expulsado Por el colegiado Peligro Larios Larios se la va a dar a Palomares Con la jeta Pedro Coronado Con la jeta Literalmente Sacando ese balón De Palomares Gran partido de coro Diciéndole Gonzalo Estoy aquí Estoy aquí Que no has venido Para jugar todo Sí A ver Va a haber competencia Yo creo que había falta Ahí va el veneno ¡El palo! Se la pedía a Zaki Que a Zamo Yo ya lo iba a cantar Zamo vio la portería Y dijo Necesito un gol Ahora más que nunca Pero el balón Lo escupe el palo Me comentaba lo de coro Jesús Bueno Lo de coro De que Va a haber competencia Saben los dos Que tienen Mucho nivel Saben cuáles son Sus puntos fuertes Cuáles son sus puntos Débiles de cada uno Y de que bueno De que tienen que mejorar Ambos Cada uno Y yo creo que tienen Que complementarse Muy bien Y se compenetran Así lo ha demostrado Tanto Pedro Coronado Como Gonzalo En los partidos Del momento En pretemporada Y también En este inicio De temporada Donde en Narón Jugaron ambos Ahí está Coro No te compliques La pedía Joana Coro Pero se ha complicado En la salida de balón El equipo binatero Kelme Tu taller Motrio Sportium Y Alicia de Inmobiliaria Patrocinadores Oficiales De la Liga Nacional De fútbol sala De fútbol sala Y Alicia de Inmobiliaria